¿Qué es la Comunidad de Madrid? ¿Qué es la Comunidad de Madrid? El objetivo del Partido Popular y del Gobierno regional es vaciar las escuelas infantiles públicas, favoreciendo a las escuelas infantiles privadas. Somos el ayuntamiento, y ahora sí digo de nuestra magnitud de número de habitantes de España, con una agenda social y con una política de becas más importante del conjunto de los municipios españoles relacionados con nuestra población. Hemos simplificado al máximo el procedimiento. Son online, como son las Fuenbecas. Las familias van a poder rellenar desde su casa o desde cualquiera de los puntos que tengan acceso a Internet. Rellenan la instancia, la imprimen, le van a salir tres copias de esa impresión y la llevan a las escuelas infantiles, a quienes, como ha dicho muy bien el alcalde, también le agradecemos la encomiable labor que realizan cada año en el ámbito docente y también, en este caso, en la colaboración para poder atender a las familias en las solicitudes. 90 euros como máximo al mes, en función de la renta, porque están organizadas por tramos de renta. 90 euros es el triple de lo que dábamos el año pasado como máximo. 90 al mes, por nueve meses, pues 810 euros. Podrían recibir las familias de Fuenlabrada que tengan los requisitos que se piden. 10.163, el umbral máximo, que para una familia de cuatro miembros estaríamos hablando de unos 40.000 euros. Fíjense que el cheque guardería de la Comunidad de Madrid tiene como umbral de renta más de 29.000 euros per cápita. Tres veces lo que nosotros. Es decir, que una familia que tenga, porque además no hay límite por arriba, si tienen 10 hijos, pues multipliquen ustedes 29.000 por 10, y tienen derecho a un cheque guardería con dinero público para un centro privado. Nosotros pensamos que esto es un ataque sin paliativos a la escolarización temprana, que está demostrado una de las herramientas más potentes para prevenir el abandono escolar temprano, uno de los graves problemas que tiene el país, y además ataca directamente a la escuela pública. Es decir, no parece razonable que dinero público vaya destinado directamente a los bolsillos privados a familias que tienen estos ingresos. Les recuerdo que la propia consejera de Educación de la Comunidad de Madrid es beneficiaria de estas ayudas, con un salario que supera los 117.000 euros.